¿Qué tal? Nosotros vamos a exponer sobre el aparato reproductor femenino. Nuestro equipo está conformado por Fernanda, Eric, Jesús y su seguidor Miguel. Bueno, el aparato reproductor femenino está compuesto principalmente por órganos internos y externos, entre ellos los orváreos, las tubas uterinas, útero y vagina como interno. En cambio externo, la vulva y los labios de la vagina. Los órganos se reproducen formando nuevas ovogonias, esto será antes de nacer. Pero a partir de la pubertad se vuelve a realizar la continuación del proceso, iniciando con la fase de crecimiento, en la cual las ovogonias van a ser ositos primarios. Los cuales son de gran tamaño, ya que se utilizan muchos nutrientes, además sustancias para proceder a las divisiones. Ya que a partir de aquí, la célula va a dejar de ser diploide, para ser afloide. En la fase de maduración, en la cual se está preparando para poderse secundar. Pasando a ser ovocito secundario, además que es producir un cuerpo polar, que es un desecho del organismo que se desintegra en el mismo ovario. Nunca sale de él. Y este pasa a ovocito secundario y alguno otra vez en otra división, y en general en otro cuerpo polar. Aquí, para diferenciar, algunos autores suelen llamar a los retos secundarios secundarios secundarios, que se les da como bátida, como una manera de diferenciar a parte del proceso. Pero en realidad, vienen siendo iguales. Y en lo particular de este proceso, es que no genera el gameto por completo, en la mayoría de los organismos. Excepto por los cerizos, que esos son los únicos que ovulan óvulos. En cambio, otros organismos, aún así, requieren de espermatozoide del macho, para poderse secundar en un óvulo. En el caso de los humanos, en nuestra acción, lo que se ovula realmente es ovocito secundario. Bueno, para identificar la fase del gametogénesis, ya que a veces se puede desarrollar más de un folículo a la vez que un ovario, se da a partir de los folículos. La identificación de la célula, ya que suelen ser muy similares. En estos esquemas de folículos, se puede representar como a partir de la... El folículo primordial, se identifica como una ovogónia, apenas. Se identifica en el ser epitelio simple, que este es el momento en que pasa a ser cúbico, o a veces se presenta como cilíndrico, se le conoce como folículo secundario, que viene siendo el folículo primario. Digo, perdón, folículo primario con ovocito primario. Esta cuenta ya con una capa externa, es un tejido formativo, que procede a crecer, a certificarse el folículo, conociéndose como folículo secundario. En este, se da ganar. Por el epitelio cúbico, todavía no puede ser cilíndrico o una consideración. Aquí sigue siendo lo primero, aunque un poco más desarrollado. En esta fase, se puede iniciar a desarrollar lo que se conoce como el antropolicular, que se aprecia aquí en esta imagen, que es un conjunto de sustancias que va secretando el mismo folículo. Que el crecimiento de este se da por la hormona folículo circulante. Y pasa a ser un folículo terciario. El folículo terciario pasa a ser un vaso desarrollado, que rodea al ovocito secundario. En este se puede ver un antropolicular más desarrollado, que no es una zona coronavariata, que es la zona que rodea al ovocito. Que al crecer el vaso, el antropolicular, es que queda con una pequeña laguna o una alberta cercana, que incluso puede rodearlo, que le da una sola extensión, o libre el ovocito junto con la corona radiata. La corona es importante en el momento de la menstruación, ya que el ser fecundado es lo que permitirá fijarlo dentro de la matriz. Aquí están algunas fotografías, microfotografías de los folículos. Aquí se ve un folículo primordial, en la que apenas se distingue las células planas. Además, ya como vamos a ver aquí, se encuentran las formas cúbicas, con anchos y altos similares. ¿Qué diferencia de folículos secundarios por el epitelio estratificado? Bueno, aquí se ve un folículo perciario, en la que ya está cerca del antropolicular. Y como se ve un cerón por más pequeño, aquí va a estar formando la corona radiata. En estas capas, y si se ve por la satisfacción que tiene, ya se comienza a nombrar, principalmente como zona granulosa. Algunos folículos calciarios forman lo que se le conoce como corpus, que son estos espacios pequeños de la corona radiata, que forma también por la secreción de hormonas. Y en esta imagen se aprecia lo que viene siendo la teca externa y la interna, que son ambas formadas por pedagio conectivo. Es que puede variar entre denso y lanza. Bueno, en grandes rasgos, en este ovario se puede esquematizar cómo se da el desarrollo de los ovarios, de los óvulos, liberándose directamente que para ser tomado por la sembría se atrofia de pabloquio, o uo, y de los ovarios. Si no se da la representación, la reutilización del óvulo, el folículo roto pasa un proceso que se puede identificar y sirve en el diagnóstico prelobario también. Por lo que se le conoce el cuerpo hemorragico, ya que en sí que viene siendo la ruptura o una herida del cuerpo, formando inicialmente lo que se conoce como cuerpo lúteo. Que en vivo se apresiona el color amarillento, por lo que se le llama también cuerpo amarillo. Este sí que distinto como una masa o ruptura de folículos, como es una ruptura realmente sin herida, por lo cual se ven muchos vasos sanguíneos desprendidos, al igual que estructuradas. No fijas o como se esploraría principalmente, sino como una estructura dañante. ¿Qué procede de hacer? El cuerpo albican. Que en sí ya es como una cicatriz, pero que por el cuerpo lúteo está se apresiona el color amarillo, blanco de vivo, por lo cual se le conoce como cuerpo blanco. Alguien mencionar que esta secreta protesterona, que es una hormona que va a ser útil para la recuperación del mismo ovario, y formar el cuerpo albicans, en el cual se comienzan a haber nuevas células policiales, y que nuevas células, aunque principalmente este agido conectivo, laxo o denso, dependiendo del estado de recuperación frecuente. Bueno, pasando a la general, en general de los conductos al parámetro reproductor femenino, se encuentra una etapa mucosa, formada por el piterio plano húmedo, con un resor variado en las diferentes zonas del organismo. Además, en la mayoría de ellas, presenta el piterio estratificado, digo, creatinizado, perdón, como una variante de externo. En la gafa sublimposa, una alquilación del tejido conectivo, aún así, digiere mucho en las secciones entre la oxidencia, acompañados de nódulos linfáticos. En la gafa muscular, suele ser una porción, suele agotar el músculo liso, marcando la porción abdominal interna, una externa y una circular interna. Y en una capa cerosa, detalló con el tibuelá, sobre el mesotelio. Bueno, ahora iniciando con los obiductos, que nosotros también se reconocen con los ojos de palauque, por su descubrido, o tubas uterinas, por su forma, sin ver una tuba que inicia con un conducto pancho, y terminan en una luz más pequeña. Esta trata con una capa mucosa, como se ve en aquellos que, como van y curan la superficie, para abarcar el área, reduciendo un poco un área, la luz, con un artículo cílindrico, simple, con cilios. Pero también se encuentran células y cilios. Estos cilios son importantes al momento de la entrada de espermatozoides, ya que estos no se encuentran totalmente preparados para la fertilización, y tras pasarla por una rara de acompañarlo a uno, o al ocio prima secundaria. Entonces, los cilios lo que hacen es secretar sustancias, que la ayudan a reducir, o adaptar al estromatozoide, para lograr enfermedad, al igual que, el que van a tener tantos pliegues, permite hacer parte de los filtros, para la entrada, para la fertilización, de los óxidos. Bueno, vas a tener una capa muscular, en la cual se, encuentran también, una moneta de cifras de colágeno, de manera circular, además de una capa externa, longitudinal, de músculo liso. Y me está, muy vascularizada esta capa. Y cuenta con una capa cerosa, en nuestro telio, el tejido conectivo. Que entre los puntos puede variar. Generalmente, esta se divida en infraloculillo, la cual cuenta las pibes. Que son estas estructuras, como filoventosas. Estas tienen la función de, al momento de, de realizar la oculación, para liberar, los hicos secundarios, del óvulo, del óvulo, estos suelen acercarse, y hacer movimientos, que permitan desprenderlo. Con un apoyo, a la liberación, y la ruptura de los folículos. Para que entre por el infraloculillo, que tiene una ruptura, que permite el paso. Que pase a la puya, y al ismo, como parte final. Aquí generalmente, es donde se pregunta, para formar el óvulo, todo el paso de ser. Y bueno, para lo más, en la parte del útero feminino, tenemos al útero, que se enterrará, como, dividido en tres partes, en la parte superior, hacia el cuerpo. En la parte superior, está en la porción superior del útero, que sería todo esto. Y, después viene el ismo, que hay una ligera separación, y por la parte inferior del útero, tendremos el cervix. Y, como dice ahí, tiene forma de barril, como, no se aprecia, pero es como forma de barril. Y, es como ese. Bueno, la, la pared del útero, este, se encuentra, dividido, bueno, tiene tres capas. La primera va a ser la capa cirosa, que tiene, este, está compuesta con el suéterio, y tejido de conjuntivo. Este, después viene la de endometrio, y, esta va a estar, la capa más gruesa, abarca mucho, y, principalmente va a haber, fibras musculares, lisas, y, igual que estas van a estar separadas, por el tejido de conjuntivo. Y, el endometrio, este, va a tener un, una mucosa epiterial, que, esto va a estar, constituida por el epitelio cilíndrico simple, y, también va a haber, dígido conjuntivo. En el cuello del útero, este, va a haber, dígido cilíndrico simple, y, va a haber, bueno, hay, poco músculo liso, y, hay más dígido conjuntivo. Ahí está, la parte del epitelio, y, por así, y, bueno, hay esta parte de, las capas del útero, que, como decía, el perimetrio, es la que, aguanta más, más campo, y, ¿cómo se llama? El perimetrio, me vendría siendo la mucosa, y, esta es, y, la segunda, las vitaminas, pues, nos vamos a encontrar, en el perimetrio, y, según yo, también se llaman, glándulas, endometriales, y, ¿cómo se llama? Tienen forma tubular, y, el epitelio puede variar, puede ser cilíndrico simple, o, en algunos casos, certificado, epitelio cilíndrico, certificado. ¿Cómo se llama? mi cuarto, en el perimetrio, la vitaminas, es capas, la mutilucosa, que, es, 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 y, en algunas zonas, en, en el perimetrio, y, entonces, la vitamina propia de la mutilosa, es, consiste en el perimetrio conectivo, o, o, con fibras elásticas, y, ambientes, y, la capa muscular, compuesta por, el, el, que se llama, el músculo lido, y la retira es una capa del individuo cognitivo alza con piedras elásticas, muy gruesas, y es tejido incluso en los excesos, ases nerviosos y luego de ser las nerviosas. Aquí también es la página, la parte hacia arriba sería la capa micosa, la retira. La capa micosa y la capa muscular, pues aquí es que el monófilo marca la siguiente tampa de su visión, yo dije que es la tampa de la capa muscular. Bueno, hablando de los órganos externos del laboratorio de productores femeninos, se encuentra lo que se conoce como el plítoris, que es un órgano homólogo al pene, por eso muchas estructuras vienen siendo similares, al igual que funciona en la anatómica, ya que este es un órgano eléctil también. Los labios mayores que recubran y rodean todas esas estructuras, incluyendo el orificio de un éter, al igual que la vagina que viene con el testículo vaginal, es un órgano homólogo al pene. Y los labios mayores rodean todas esas estructuras en medio de ellos, esos son pliegues cutáneos longitudinales, que van a la porción externa y son los de mayor tamaño. Esos entre los organismos pueden variar el tamaño, y estos suelen presentar en su porción externa vellos, con folículos filóricos. Pero en su porción interna no presenta externa, cuenta con el epitelio plano caracterizado en la porción externa, pero en el interno no. Es epitelio plano certificado pero no caracterizado. Cuenta con músculo liso, al tejido liposo que suele formar cultos dentro de las estructuras, y glándulas sebáceas y suboríparas. Bueno, el clítoris es la de una pequeña estructura, como se mencionó, ah, olvidé mencionar en la anterior, en los labios mayores o en la haga, son homólogos a la piel del espréter. Y bueno, en cambio el clítoris es el homólogo al pene del macho, que viene cubierto con epitelio plano estratificado caratinizado, y dos cuerpos ceráctiles, que esto es un tejido idéntico al del pene que mencionó, es homólogo, no es solamente que es una cuente con la ugueta. Y cuenta con bastas terminaciones labiosas, ya que se considera como el punto que terminó a causa de ellas. Y hablando de los labios menores, estos se engloban al espacio que cubre el orificio de la ureta, al igual que el orificio de la vagina. Estos son al igual que los labios mayores, pliegues cutáneos o ingles grandes, solo que estos no presentan vello. Estos se ubican, como se mencionó, en los labios mayores, y limitan el vestíbulo vaginal. Cuentan con epitelio plano estratificado, que se caracteriza con la peculiaridad de que las células basales cuentan con una gran cantidad de melanina. Y el tejido conectivo cuenta con una gran muerte de fibras elásticas y uníbaras circularizadas, al igual que glándulas sebáceas, pero no presenta sudoríparas. En el vestíbulo vaginal, como usted mencionó, es una heridura revestida por epitelio plano certificado caracterizado. Este es ubicado entre los labios menores, con el orificio uretal, que es en la superficie, y cuenta con el orificio vaginal. Pero en este recubriéndolo, en el caso de los ecocoranismos vírgenes, o sea que no han realizado ni una piedra de cuello, el punto cual, una penetración, esta cuenta con el imen, que es una cobertura formada por muchas fibras, principalmente colágeno. Estos pueden variar de forma entre los organismos, a nivel de especie, con una manera de origen genético. Ese suele ser poroso, ya que también tiene que permitir el paso a algunos fluidos. Otro tejido, independientemente del útero y de la vagina, son las glándulas mamarias, estas están compuestas por epitelio, son glándulas exócrinas, que secretan leche para que las crías se desarrollen. Estas glándulas se denominan como tubulo alberlares, están acomodadas de tal manera, radialmente al pezón. Esto es para llevar toda la leche a su sobreconducto, y están separadas por el tejido adiposo, por el tejido adiposo, y por el tejido adiposo. En esta imagen, se ve una de las glándulas, y lo demás, ahorita lo voy a explicar. En las glándulas, también están los alberos secretores. Estos están cubiertos de epitelio cúbico simple, con células mioarquiteriales, que están en la parte basal de la glándula, y esto es para que, cuando pase la leche, se puedan mover, o agrandarse, o reducirse para secretar la leche. En los conductos galactóforos, es una terminación del alveolo, esto quiere decir que la glándula del alveolo, va a terminar en el pezón, y lo del conducto, inicia con epitelio cúbico simple, en la imagen de hasta arriba, se ve muy bien, pero, después se va transformando a epitelio cúbico estratificado, y también puede tener presencia de células medio epiteliales, y termina en el pezón. En esta imagen, se ven las diferentes glándulas, este es un conducto galactóforo, hay glándulas, y también alveos, lo demás no lo entendí, pero fue la imagen que más pude ejemplificar. La siguiente, por favor. Por último, como todas las demás estructuras estaban acomodadas radialmente, tiene una terminación que es el pezón, está conformado por epitelio plano estratificado, queratinizado, tiene también capas de tejido conectivo denso, músculo liso, y el conducto galactóforo es todo esto, que va a terminar en el, ¿cómo se llama?, el conducto del pezón, para secretar la leche. Es lo que les decía, el albelo empieza con epitelio cúbico simple, y luego, conforme más se va acercando al pezón, el epitelio se va transformando en epitelio cúbico estratificado. Y es todo. ¡Gracias!